¿Qué es la caja de los documentos? Voy a repartirlos no en una caja, sino en dos. Una parte aquí, con la llave para una persona, otra parte aquí, con la llave para otra persona. Pero ¿y si esos documentos son tan valiosos que decidimos desgajarlos o guardarlos en tres cajas? Y son tan, tan valiosos que las llaves nos las quedamos nosotros mismos. Pues es algo así, faltándole un poquito al rigor, lo que hace nuestro invitado de hoy en Internet. Porque hoy los documentos, la mayoría de nuestros documentos valiosos, son digitales. Y por documentos entiendo documentación, sí, pero también fotografías, vídeos, imágenes personales, que afectan a nuestra más estricta intimidad. Nuestro invitado de hoy ha decidido crear una nueva nube en la que podemos guardarlos, en la que podemos incluso desgajarlos en partes muy pequeñas y en la que la llave la tenemos nosotros. El que ha creado esa nube es nuestro invitado, es muy, muy joven, lo van a ver ustedes, y se llama Fran Villalba Segarra. Fran, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mirándole cara a cara a Google y a los grandes de Internet, con tu nueva nube. Sí, en eso estamos, o sea, lo has explicado genial, la verdad. Básicamente en Internext, que es el nombre de la empresa, tenemos como objetivo un poco luchar contra los grandes problemas de la humanidad en general, que es así de tan ambiguo y tan ambicioso como quieras ponerlo, pero concretamente en el caso de xCloud, que es nuestra nube, que es lo que comentabais, efectivamente es una nube más segura y más privada que Google Drive, Dropbox, iCloud, etc. Y bueno, no solo es más segura, sino que es más económica también. Entonces es algo que todo el mundo puede utilizar, pero que sobre todo va enfocado a empresas que sí que igual... ¿Que está ya disponible o estás desarrollándolo? Claro, empezamos hace un año a desarrollarlo y dentro de un mes o dos estará ya disponible para que el público empiece a utilizarlo. Entre las cajas de Ana y tus argumentos me habéis convencido. No sé si soy público objetivo o no para tu nueva nube, porque más que menos todos estamos ahora mismo en la nube, en la gran nube. Claro, o sea, el público objetivo no es gente como nosotros igual, que no tenemos nada especial que alojar en la nube. El público objetivo son empresas que sí que tienen archivos más confidenciales que subir y que sí que les importa más la confidencialidad de estos. Pero sí que es importante, yo creo, que todos podamos utilizar una nube que sea segura y que lo que subamos a la nube sea nuestro y no de la empresa a la que se lo subamos, de un gobierno o de hackers. Porque los documentos que nosotros subimos ahora a una nube de las grandes empresas tecnológicas, ¿se los dejamos para que nos lo guarden o es de su propiedad porque ellos custodian? Claro, o sea, la diferencia principal básicamente es la tecnología que utilizamos nosotros frente a la que utilizan ellos. La tecnología que utilizamos es una tecnología que se llama descentralizada, que básicamente consiste en la que te has explicado. O sea, cogemos un archivo, lo encriptamos de forma que solo el usuario puede acceder a ellos, es como una llave que solo puedes acceder tú a esa casa, como quien dice, y cada archivo está troceado en pequeños pedazos y cada pedazo está alojado en un servidor. De forma que nosotros como empresa no podemos acceder a ellos, el gobierno tampoco y un hacker tampoco porque cuando hackea un servidor tienen acceso a un trozo de archivo para el cual tampoco tienen la llave. Entonces eso es un poco la mecánica. Estamos en un momento en el que el usuario lo que quiere es fundamentalmente que se le asegure la protección de sus datos. Hemos visto como la filtración de datos de millones de usuarios han afectado a las empresas más importantes del mundo. Por tanto, vosotros lo que venís es a evitar precisamente ese riesgo, el que los datos confidenciales personales de los usuarios puedan estar a merced de cualquier fallo del sistema, del sistema habitual. Claro, ya te digo, o sea, por ejemplo, el otro día leí una noticia, la empresa Marriott, o sea, la cadena de hoteles, o sea, un hacker hackeó los servidores en la nube de Marriott y los datos de todos los clientes se vieron comprometidos. Entonces, ya te digo, es un producto súper interesante para las empresas porque, ya te digo, quieren que la información que esté online esté segura y tienen mucha información, además, y entonces la diferencia de precios sí que les es más importante, pero en todo caso creo que es un producto muy interesante para todo el tipo de público. Oye, Fran, yo ya sé que esta pregunta es de muy mala educación, no se pregunta a la gente por eso, pero yo creo que a ti no te va a importar. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Con 21 años? ¿A ti cómo se te ocurre esto? Porque tienes la necesidad, porque has perdido unos archivos, porque dices, no, lo mío es esto de la informática. O sea, ¿por qué? Porque la mayor parte de las personas tan jóvenes como tú son las que han creado aplicaciones y empresas en Internet que nos están cambiando la vida. Airbnb, por ejemplo, un chaval muy joven que dice, no tengo un duro, tengo una habitación vacía, voy a ver si meto un turista en el colchón. Y estáis cambiando el mundo con eso. Sí, o sea, en mi caso yo creo que es, pues, no sé, el tema de la empresa y la tecnología pues con mi personalidad, pues me aporta cosas que me gustan y hago lo que me gusta. Y pues por suerte y por desgracia encontré relativamente pronto aquello que me gustaba y poco a poco pues he trabajado en empresas tecnológicas, he hecho pequeños proyectos y pues hace un año empecé Internext, que es la empresa más grande que he empezado y que, pues eso, que es lo que llevo ahora. Dime solo sí o no, que ya estamos fuera de tiempo. Si te hacen un ofertón para comprártelo, ¿lo vendes? No, porque, ya te digo, en Internext tenemos muchísimos objetivos súper guays. Ahora mismo estamos en el tema del abuso de poder, pues, de empresas y tal, pero, y, pues, el proteger la privacidad, pero, bueno, en un futuro igual nos centramos en temas medioambientales o, yo qué sé, de salud y tal. Pues, Fran Villalba, mucha suerte con tu proyecto con Internext y si alguna empresa te pide que le explique ese proyecto y quieres usar lo de las cajas, yo creo que a ella no va a tener ningún problema, ¿eh?, porque es una manera muy gráfica de entenderlo. Muchas gracias y mucha suerte. Fran, la iglesia es noticia cada día.